Claro que es posible hacer que la gente del servicio técnico, incluso los de Apple, no se den cuenta que nunca tuviste jailbreak. Vamos a ver en este video cómo poder restaurar tu dispositivo. Sí, escuchaste bien, restaurar sin tener que subir de iOS, sin perder tu información y obviamente guardando todos tus repos y tweaks. Así que vamos con el logo y comencemos con el video. ¡Suscríbete! De actualizar el home screen, que es el UI caché, para ponerlo en modo seguro, para bloquear la pantalla, tengo reinicio y apagado el teléfono. Todo ahí en un mismo lugar. Fíjense, porque cuando yo tengo activado el modo no molestar, fíjense, lo desactivo y el ahorro de energía también se va con él. Este es Low Power D&D, me encantó. Y cuando está activado el modo no molestar, fíjense lo que va a pasar con la hora ahí arriba en el indicador. Se da cuenta que aparece ahí como con un tono morado y también con la luna ahí del icono de no molestar. Ese se llama Status D&D. Cosa que cuando tú estés navegando en todas tus aplicaciones, te va a ir recordando de que tú tienes activo ese modo en tu dispositivo. Cada vez que queremos eliminar una aplicación, nos aparece, mire ahora la X del color de la aplicación. Mira nada más cómo se ve. Y cuando tú quieres eliminar alguna, sé que no voy a borrar ninguna, estamos acostumbrados a presionar el botón OK ahí arriba o el botón Home. Pero si tú tocas en cualquier otro lugar donde no hay una aplicación, Natural Delete Dismiss hace lo que Apple no realizó. Que basta con que yo toque en otro lado y se va la opción de tener que eliminarlas. Ahora Dismiss Anywhere es otro que si tú lo presionas, fíjate, aparece el mensaje de eliminar, pero no aparece ni cancelar ni aceptar. Basta con que si tú quieres cancelar esta opción, también toque fuera el mensaje y ahí está. Se dan cuenta que el Status Bar me muestra una hora, pero no se mueve el reloj. ¿Quién mira la hora en ese lugar? Si crees que es innecesario que te lo esté mostrando a tiempo real. Ahora si querés tomar una fotografía rápida, basta con que yo presione el 3D Touch y fíjense ahí lo tengo. Es increíble, le doy doble toque y cambio ahí de uh uh uh, ahí estamos. Y le doy otra vez doble toque y ahí está. ¿Cómo es que toco en la foto? Tocas con dos dedos en la pantalla y toma la fotografía. Así de simple. Miren el reproductor que tengo aquí. Tiny Player se llama este clip y nos permite tener, como lo dice su nombre, un reproductor pequeño en cualquier lugar que tú desees. Yo le doy doble toque ahí en la carátula y miren, lo puedo dejar incluso camuflado con un ícono. Puedo agrandar su tamaño o lo puedo disminuir y me va a quedar allí, fíjense, ahí en la esquinita. Es increíble los controles que te da, lo puedes manejar, incluso en el Lock Screen tú lo puedes tener. Ahora si quieren un reproductor similar a ese pero que funcione solo en el Lock Screen, SILF es el tuit que ustedes van a necesitar. Fíjense ahí el ícono del iTunes Store, si yo lo presiono, es una carpeta. Pero ¿por qué se ve como un ícono? Porque Plimer Folder lo que hace es que el primer ícono que esté allí va a ser el que visualmente se va a apreciar. Fíjense, lo pongo ahí primero en la lista, me salgo. Ahora si yo lo dejo presionado, esto es el tuit que nos permite tener, fíjate en esa visual nada más. Qué increíble cómo se ve. Ahí lo tengo y luego libero en una aplicación y se va a abrir el Wallet. Power App es uno de los legendarios que se actualizó. Ya lo hemos visto otros que hacen lo mismo, pero yo tengo la opción con este de reiniciar, apagar, hacer un Respring, hacer modo seguro desactivando el Mobile Substrate o el Substitute, refrescar el caché que es el Home Screen, el UI caché, bloquear el dispositivo y salir de la aplicación. Ahora, si quiero elegir hacer un Respring, fíjense nada más, porque con Respring Progress nos indica cómo va el estado del Respring. ¿Cuántas veces no se han dado cuenta de ustedes que como queda girando la ruedita, obviamente se quedó bloqueado, esta barra de progreso va a ser eso, te va a indicar cómo va progresando el Respring y para que se vea con la manzanita, como lo dieron ustedes recién, Make Respring Great Again, y eso va a dar ese efecto. Y así me voy a dar cuenta de cuándo se queda pegado el Respring o no. Y si se queda pegado, bueno, reinicio forzado y hacemos el Respring otra vez en el Extra y sigue funcionando todo con normalidad. Si ustedes son de los que tienen varios teclados activados allí, fíjate lo que hace es Key Swipe. Como lo dice su nombre, solamente con un Swipe y me voy cambiando entre uno y otro. Apple es una barra muy extensa, ¿cierto? Para indicarte que con el Swipe tienes que volver al escritorio o simular el botón Home, pero con Home Bar Sizer tú lo puedes lograr, puedes especificar incluso el largo de la barra o el grosor que va a tener la barra en sí. Si sientes que tus aplicaciones no andan muy bien, que a lo mejor se quedaron con unos datos guardados en el caché, vamos a Ajustes, General, Espacio en iPhone y basta con que entremos a una de esas aplicaciones. Y luego fíjate acá abajo, da la opción de resetear la aplicación, que es borrar y empezar todo de cero, limpiarla por completo o limpiar la memoria caché de esta MSG Pin, fíjate, nos permite que yo deslice hacia el lado y puedo ponerle un marcador a algunos chats en mi aplicación de iMessage, luego se los puedo quitar tal cual el estilo de WhatsApp tú puedes tener ahí justo. Las que quieres al principio, ahí está. Si lo que ustedes quieren es guardar videos de Facebook, FVideo nos permite dejar presionado sobre él y me da la opción de guardarlo en HD, en calidad normal o simplemente sacar el mensaje y una vez que tú lo guardas, queda listo y en tu carrete. Take Me Home X es una alternativa gratuita para tu iPhone X, donde tú desbloqueas tu dispositivo simplemente mirándolo y nada de deslizar. ¿Ve que es posible tener tweets buenos sin piratearlos? El S-Replace Cam hace que cuando uno deslice a la izquierda en la pantalla de bloqueo, la cámara, la cámara, no. WhatsApp. Y dentro de sus ajustes tú vas a poder elegir qué aplicación de las que tienes instaladas va a aparecer cuando tú deslizas hacia la izquierda en tu Lock Screen. Tap Tap Lock Screen nos permite añadir funciones en la pantalla de bloqueo cuando tú le das un doble toque, triple toque, cuádruple toque o quintuple toque. Hay algunos que quieren hacer esto para desbloquear su dispositivo con dos toques, bueno, marcan ahí Unlock Device. Yo tenía recién marcado acá el toggle del flashlight. Entonces voy a mi pantalla de bloqueo, le doy doble toque como yo lo tengo configurado y se prendió la linterna como ustedes pueden ver. Otro doble toque y adiós linterna. Fíjense cómo están las notificaciones agrupadas, tal cual nos las mostró Apple para iOS 12. Tú las puedes tener gracias a Stack 11. Y fíjate que tú puedes presionar sobre ellas y te da la opción de limpiarlas todas o de volverlas a agrupar. Para que se vean del color de tu aplicación, tienes que usar Color Banner 2, que es el tweet que es compatible con Stack 11. Y para que sobresalga el icono, como ustedes lo pueden ver ahí, ese es Modern 11. Y lo tenemos acá, fíjense, las limpio y luego puedo meterme a otra. Acá está, colapsar, que eso significa volverlas a reagrupar. Y este es uno que no quería dejar fuera. Mira lo que va a hacer New Grid Switcher. Te da el dock del iPad, pero cuando haces el swipe up, mira el multitasking como te lo presenta. Deja todas tus aplicaciones de esta forma. Y si quieres ingresar a una, bueno, vas a entrar nada más. Por ejemplo, vamos a mi Periscope. Ahí espero hayan visto la transmisión. De las noticias del jailbreak de último minuto, lo pueden tener ahí. Y cuando yo me quiero salir de él, entonces deslizo hacia arriba, me aparece nuevamente el dock y vuelvo al switcher. Toco acá y estoy en el homescreen. Le dije que cada vez que saliera una aplicación que bloqueara la detección del jailbreak, yo se los iba a traer. Divertas es uno que hace temblar a esos videojuegos y a las aplicaciones bancarias. AppDelete va a restringir que las aplicaciones que tú tengas en tu dispositivo se desintalen de la manera tradicional. Fíjense como yo tengo Facebook y YouTube. Y si voy a intentar desinstalarlas, dejo presionado sobre un ícono y miren nada más. Es imposible desinstalar YouTube y lo mismo pasa con Facebook. Ahora yo puedo tomar cualquiera de mis íconos. Fíjense nada más. Y luego lo puedo mover a la ubicación que yo desee. Ridiculous se llama este tweak. Ahora si echan de menos el control center de iOS 10, fíjense nada más. Porque Highstack te permite traerlo incluso con la opción del flip switch de cambiar los íconos. ¿Se dieron cuenta cómo están los íconos ordenados? Si tienes muchas aplicaciones, Alphabeticaly te permite ordenarlos, como dice su nombre, en orden alfabético. Y mira nada más cómo quedan. Ahí al final es la Y de YouTube y te quedan todos más fáciles de ubicar. Alphabet Sources permite realizar esto mismo, pero en el nombre de tus repos. Los puedes tener ahí ordenados y tú las puedes encontrar de acuerdo a lo que tú ya conoces. ¿Qué manera de tener repos? Miren cómo voy a bloquear mi dispositivo. Tomo simplemente el homescreen y fíjate. Y una vez que lo suelte se va a bloquear. Homescreen swipe lock es whoop y se bloqueó el dispositivo. Fíjense cómo se ven las aplicaciones del dock. Miren nada más. SirDock nos permite tener las aplicaciones que yo elija. No las voy a poner en la manera tradicional de tocar y arrastrar. Sino que vas a elegir las que están instaladas en tu dispositivo. Y luego acá tú puedes elegir la opción del carrusel. Y las puedes ver a tiempo real. Entonces yo puedo venir acá, cambiar el formato de la rueda y mira nada más cómo se ve. Cómo queda de inmediato. Te puedo colocar una pulsación. Entonces ahí está. Fíjate cómo termina rodando. Y todo a tiempo real. Si quieres conocer información específica de tu dispositivo. Hardware Specs nos añade una opción acá en configuración general. Hardware. Fíjense ahora debajo de información. Y puedes tener todos estos datos de tu dispositivo. Como ningún otro programa te los va a dar. Y muy lejos de estar de tenerlo todavía a tu mano. Y además porque si está en Info allá arribita. Te añade también todos estos datos. Mira todos los datos que tú puedes acceder. Solo para ti. Y lo que me gusta de estos tweaks. Es que sea algún dato que sea importante para ti. Basta con que solamente tú dejes presionado sobre él. Y lo puedes copiar. Dispositivo Bluetooth. ¿Quién no tiene uno que de repente no te gusta? Como parece reconocido con el nombre. BT Renamer. Te permite cambiarle el nombre. Fíjate nada más. Yo puedo venir y colocarle este parlante que tengo. Jailbreak Rename y te lo cambia de inmediato. Ahora si quieren dejar el mismo nombre que estaba antes. Presionan en Reset All y listo. Pero no pasa desapercibido el teclado. ¿No? Fíjense nada más el color que tiene. Porque la Etus te permite cambiar el color del teclado en todas tus aplicaciones. El color que tú elijas. Ya sea un modo oscuro o un color dentro de toda la gama que te ofrece este tweak. Si bloqueas el dispositivo. Mira nada más como aparece el código. Es una manera muy diferente a la que te ofrece Epicentre. Que te permite añadir el código bajo este sentido circular. Ahora fíjense como tengo el multitarea. Lo puedo invocar de cualquier sitio. Adagio me da esta opción. Yo dejo presionado sobre uno de los íconos. Y ahí lo tengo. Fíjense puedo verlo a tiempo real. Incluso si quiero editar información. Yo presiono. Y puedo hacer todo desde acá. Yo puedo elegir desde qué tercio de la pantalla quiero invocar a Adagio. Yo lo tengo acá desde el tercio inferior. Puede ser desde el medio o desde arriba. Pero una vez que lo sacas. Fíjate ahí se ve. Y lo puedes tener en cualquier sitio. Incluso acá. Y lo dejas presionado. Y te va a aparecer. Y puedes navegar ahí mismo. Hacer todas tus funciones en este sitio. Se los dije hace un rato chicos. Uno puede tener opciones premium en su dispositivo. En sus redes sociales. Sin tener que piratear. Instagram X es una de ellas. Me permite tener varias cuentas en mi aplicación. Además de visualizar el tiempo de reproducción de cada uno de los videos. Ahora si quieres más opciones. My Insta te da todo este compilado. Mira nada más este abanico. Y todo gratis. Puedes desactivar cuando las personas te envían mensajes y tú se los lees. No se van a dar cuenta. Puedes ocultar las imágenes de perfil. Impedir que las personas que no te siguen comenten en tus fotos y videos. Desactivar la autorreproducción. Puedes quitar incluso los iconos de las historias que no te gustan. El botón de Instagram TV. Puedes incluso marcar ahí para que te aparezca verificada tu cuenta. Esta es una página de las que yo reviso a diario porque me entrega aplicaciones gratis. Pero si quiero ir hasta el final. Fíjate basta con que presione solamente en la batería. Y Xcrolex me tira de inmediato abajo. Mira la barra de desplazamiento donde está. Ahora si quiero regresar al inicio. Toco donde está el carrier. Y me tira de inmediato hacia arriba. Dentro de todas las restricciones que nos da Apple. Es conocido el de las redes de Wi-Fi. Acá podemos ver que se rompe ese bloqueo. En el cual puedo yo acceder a redes. Incluso estando a una distancia más lejos de mi router. Incluso en la parte inferior me aparecen las redes conocidas. Donde me va a aparecer tanto el nombre. Como la contraseña que aparece acá. Cada vez que ustedes estén conectados en su red Wi-Fi. Por algún motivo salgan y no se den cuenta. O falle el router en su casa. Si uno desactiva el Wi-Fi. Le va a aparecer ese mensaje que viene ahí arriba. Fiona es un tweet que nos permite estar conectados. A nuestra red Wi-Fi. Incluso cuando yo bloqueo el dispositivo. No se va a perder la señal. Y para despedir este octavo episodio. Tienen que ir a Twigbox. Por favor instalar esta tienda que es muy buena. Vamos a Twigbox Apps. Y vamos a buscar la siguiente aplicación. Se llama Electra Remover. Y lo vamos a instalar. Y lo que nos permite hacer esta aplicación. Es eliminar todo rastro de jailbreak. De repos y de tweaks en nuestro dispositivo. Si bien es una limpieza. Cuando ustedes estén notando que algo esté fallando. No hay nada que se iguale a Semi-Restore 11 Rolectra. El cual va a dejar tu dispositivo como recién restaurado. Este le va a servir desde iOS 11.2 hasta 11.3.1. Si ustedes se encuentran inferior a 11.2. Van a tener que usar ese Semi-Restore 11 Lite. Pero este lo que va a hacer es lo mismo de Electra Remover. Es decir borrar todo rastro de jailbreak. Yo recomiendo este. Hace una limpieza por completo. Va a aparecer ahí el icono Semi-Restore. Lo vamos a presionar. Y mientras se va haciendo el proceso de jailbreak. Borrar todo. Le voy a poner que sí. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Te está restaurando el dispositivo. Así que asegúrate de antes de hacer esto. Instalar tu teléfono en iTunes. Y hacer una copia de seguridad. Yo recomiendo hacer la copia de seguridad. Teniendo el jailbreak instalado. ¿Por qué? Porque luego que el dispositivo termine de realizar todo este proceso. Vas a tener que restaurar tu copia de seguridad dentro de tu dispositivo. O sea para que todo vuelva allí. Lo que me gusta es que no vas a subir de iOS. Entonces vas a poder seguir haciendo el jailbreak. Y cuando lo hagas. Como le vas a poner esa copia de seguridad. Y después vas a hacer el jailbreak con Electra. En Cydia te van a aparecer todas tus repos. Incluso te va a guardar las configuraciones de tus tweaks. Lo que queda por hacer simplemente. Es una copia de todos tus repos y tweaks. Un listado que gracias a Flame lo puedes lograr. Y te manda eso por correo electrónico. Así que es el método que recomiendo. Y es como un empezar de cero. Si tienes que perder tu información. Si tienes que subir de iOS. Repito que este procedimiento es únicamente. Para los que sientan que están teniendo muchas fallas. En su dispositivo con el jailbreak. Así que sería todo en esta ocasión. Espero que les haya sido muy útil. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica Chile. Que estén todos muy bien. Un abrazo chicos. Chau chau.